Un lugar especial que se llama ID Alteaz Y esta noche voy a tener todos los colores del disco Tendré un paseo de vuelta con el maestro Y Manuel López de Abilán, que todos los conocemos El superviolinista cubano Yostani Terry, Sanziponita Federico Martínez Tendremos muchos jóvenes, muchos jóvenes Y vecinos de varios países Que están aquí tocando muchísimo Entonces nada, voy a hacer un recorrido De los ocho temas tan importantes de este disco Que tengo una parte secreta importante Y quiero compartir con ustedes Sobre este disco Que alguien nos dice ayer Cuéntanos musicalmente ¿Qué trae este disco? ¿Se trata del primero en Nueva York? ¿De Dairamir? Sí, este disco es un disco muy maduro Un disco donde trae todas mis experiencias Desde 2010 hasta la actualidad De un hombre que ha llegado a un país nuevo Donde nadie espera por ti Porque tienes que disfrutar de la vida Todo el tiempo Tenemos fotos de él Que él mandó La idea social Que tú eres un pianista Que hay que escuchar Que hay que escucharlas Entonces Esa hambre Esa fuerza Que tiene uno como ¡Wow! No hay fuente en este disco Quisiera ser un disco Que no fuera solamente El piano solo Porque Dime que De esta forma Escuchaba Muchísimos colores En las composiciones Que quería mostrar en este disco Entonces decidí Incluir a los jefes Suspónicas De Nueva York De este disco Tienen a Federico Martín En el castato Es un recorrido A Otsum A Yomalá A Oroco Recorrido En Comerán A Lesbona A Sautela A Sertante Porque tengo que Con el sonido De Silvio De Silvio Y de Silvio Cubano Y el audiente No Que se explica A Cuba Es un recorrido Rico De como Un joven Cubano Ha Advertido Todo Lo que vive En Cuba Y la experiencia Aquí En esta ciudad Bueno Quiero que me cuentes De las buenas nuevas También Del año Pasado Los premios Que obtuviste Artista Exclusivo De La Yamaha ¿Cómo es eso? Cuéntame Sí señor Sí señor Bueno Con Yamaha Este artista exclusivo Con Yamaha Este es todo No hay Con Yamaha Porque ya he hecho Tarios videos Para ellos Publicitarios Es decir Muchísimos millones De dicas En YouTube También ahora El día El 9 de 6 de junio Salgo Que autónomo Se tira En todo En todo El San Francisco Jazz Festival Que de hecho El día 4 de agosto San Francisco Jazz Festival Aquí tocando Con creencias Con dos pianistas Que ustedes conocen bien Gonzalo Rubacaba Chucho Valdés Y la Iratri González En una sola noche De San Francisco Jazz Festival El 4 de agosto De 2018 Que bien Gracias por la primicia Por las buenas nuevas Por este disco Por esa diversidad musical Que habla de fe Y de referentes obligados Dentro de la música En esencia Tus raíces Gracias por llevarla Fuera de nuestra isla Y mire Halagados y honrados Por eso Con tu juventud Y virtuosismo Yo quiero decir Que yo creo que Yo siempre Voy a la mano A la gente A los trabajadores Entonces Lo mismo Entonces Yo siempre Yo siempre Que a parte de la gente Nosotros Nosotros Estabamos Con la gente Porque a la nacional Y Nosotros Hemos visitado A la 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 Entonces El disco Que hoy Recibe Nueva York Lo tendremos En noviembre Aquí en La Habana Te esperamos Con ansia Y quizás En una descarga Buena hora Gracias Dairamir González A la A la A la De fotos Tuve De todas Las vivencias Que has tenido También Como profesor Sabes Vía Los estudiantes Y el espacio Donde enseñas Gracias Dairamir Y te esperamos Entonces En tu isla En tu tierra A buena hora Gracias Por esta conexión